Los ríos son patrimonio de todos y aquí en el Alto Zinca hemos podido ver como el uso abusivo por parte de diversas minicentrales hidroeléctricas ponen en peligro el buen estado ecológico de estos ríos. Cuando hay abundancia de agua estas minicentrales producen electricidad barata y limpia libre de emisiones pero en los meses de verano cuando hay escasez la continuada extracción de caudales dejan un caudal tan escaso que pone en peligro toda la vida del ecuador. El ecosistema fluvial. Es en estos meses de verano cuando en otras cuencas como por ejemplo en el Alto Tajo se ha decidido no turbinar por parte de las minicentrales y toda el agua queda en el río. Esta sería una alternativa muy buena para estas zonas de montaña que cada vez tienen unos estiajes más acusados. Hay que tener en cuenta que las concesiones que se dieron hace muchos años se dieron con un condicionamiento basados en unos caudales que ya no existen ya que cada vez llueve menos, nieva menos, los veranos son más largos, hace más calor. Por lo tanto los caudales que se detraen deberían de ser revisados y actualizados conforme a la realidad vigente. No olvidemos por último que la confederación hidrográfica es el organismo encargado de hacer cumplir la ley en un río. Por lo tanto ya hemos hablado antes que las minicentrales deben tener una escala de peces, deben tener unos mecanismos de medición del caudal que detraen, del caudal que dejan luego en el río. Y aquellas instalaciones que no cumplan con la ley pues deben ser obligadas a cumplir y si no se les debe de retirar la concesión. El cuidado de los ríos es responsabilidad de todos y es nuestra obligación saber qué está pasando con ellos y denunciar y exigir a la Administración el cumplimiento de la legislación vigente. Por unos ríos vivos en Aragón, de todos y para todos. Gracias. Gracias.